Mi nombre es José Fernando Rodríguez Rodríguez, me encuentro cruzando actualmente la licenciatura en educación primaria dentro de la Escuela Normal Rural General Matías Ramos Santos. Bueno, este video es a petición de nuestro docente, el profesor David Uriel Rodríguez Esquivel, el cual es el encargado de la asignatura de Iniciación al Trabajo Docente. Este video es con la finalidad de sustituir el informe de nuestra segunda visita de observación y identidad, la cual se desarrolló entre los días 9, 10 y 11 del mes de noviembre. Para, bueno, me permitiré a grandes rasos contar acerca de la manera del trabajo de mi grupo y de mi docente titular durante estos días. En el área de español o lengua materna, las actividades se ven un tanto limitadas debido a las circunstancias propias que genera la pandemia, como lo es el confinamiento obligatorio. Y, bueno, como es bien sabido, pues no es lo mismo tener a los niños a distancia, como lo sería tenerlos en el aula, donde uno como docente o docente en formación puede percatarse de las necesidades de cada alumno y atender a estas, o atenderlas que generen una mayor problemática para alumnos o alumnos que tengan deficiencias. A pesar de esto, las actividades se realizan, se realizan vía mid, sesiones, en las cuales se realizan actividades como la lectura en tiempo real, como la escritura en tiempo real, conjugar enunciados, actividades básicas que permitan al alumno inmersirse en su lenguaje, en la lengua materna. Y de igual manera se busque que los alumnos tengan un buen nivel de lectura, escritura, y que este nivel sea equitativo, en sí que todo el grupo esté dentro del mismo nivel, se busque trabajar de una manera que todos tengan el mismo nivel a fin de que no haya tanto rezago educativo. En la materia de matemáticas se lleva una dinámica de bastante paciencia y tolerancia. Debido a las circunstancias propias de estos tiempos es bastante difícil o complicado para algunos niños a través de esta modalidad, por lo cual se buscan alternativas como el desarrollo de material didáctico que los niños puedan utilizar en su casa a fin de que estos realicen operaciones sencillas como lo son la suma, la resta y apenas se están incursionando en las multiplicaciones, iniciando por las tablas. En el caso de la asignatura de ciencias naturales o conocimiento del medio, se trabaja a partir de esta situación de pandemia que los niños no salgan o no se expongan tanto a salir a interactuar con su medio, sino que dentro de sus casas o dentro de su contexto que les permita, de una manera reitero, que no se expongan realizar distintas actividades a fin de que estos conozcan y tengan noción de su medio, de lo que los rodea y de cómo estos interactúan con su ambiente o bien cómo pueden modificarlo. Y bueno, eso sería la manera de trabajar de mi grupo en estas tres materias. Y bueno, para esta segunda visita de observación se pidió, de igual manera, por parte del profesor José Carlos Garrido, quien es el encargado de la materia de álgebra y del profesor Felipe de la Rosa, encargado de la educación socioemocional, a realizar dos actividades, las cuales, bueno, por parte del profesor Felipe de la Rosa, era de opción libre, nos daba la opción de desarrollar actividad como nosotros quisiéramos, pero apoyándonos en el libro de educación socioemocional de nuestro grado asignado para la observación. En mi caso fue segundo grado, así que decidí desarrollar la página 18 de la sesión 5 con los niños, la cual la docente titular no había trabajado. Y en el caso del profesor José Carlos Garrido, nos pidió desarrollar dos problemas, uno un tanto complejo y otro de resolución simple, operaciones simples que el niño pudiera resolver y al mismo tiempo desarrollar una sucesión numérica. Y bueno, a continuación, debido a que, bueno, me disculpo por la calidad del video y por no poder, digamos, agregar imágenes, pero mi internet no me permite descargar básicamente ningún editor de video, pues está bastante saturado, tiene varios y es así, y bueno, en todo el pueblo está así debido a que intenté hacerlo con los tías y igual fue lo mismo. Y me permito, bueno, anexar con una toma del video de dichas actividades. Bueno, esta es la actividad de sesión 5 de la página 18 del libro de educación socioemocional, en la cual los niños tenían que desarrollar una actividad en la cual se dieran cuenta de las necesidades que aún presentan debido a que están en una etapa de desarrollo, pues, temprano. Y esta es la sucesión numérica a la cual nos encargó el profesor José Carlos Garrido que buscáramos y desarrolláramos uno. Una, en mi caso, es esta la sucesión numérica que apliqué y de igual manera este es el problema número uno, un tanto complejo para los niños de segundo grado y este es el problema número dos. Y bueno, en conclusión, esas serían todas las actividades que se nos encargó por parte de otras asignaturas en torno a nuestra observación y ayudantía. Y bueno, continuando con el siguiente punto, creo que la, bueno, para mi persona, la práctica docente es una legión de sentimientos, anécdotas e historias que trascienden a lo largo del tiempo. A causa de este evento generacional conocido como Pandemia, mi persona se vio bastante limitada debido a que con mi docente titular únicamente teníamos sesiones los días lunes y en un horario limitado de 8 de la mañana a 1 de la tarde, en la cual se resolvían dudas, se hacía llegar el material a los padres de familia para trabajar las actividades. Ah, y bueno, creo que es importante señalar o rescatar que mi docente titular no trabaja con el programa de Aprende en Casa, sino que adecua el plan de estudios 2017 a las necesidades del alumno. Y bueno, adentro de estos lapsos de tiempo, la experiencia más memorable para mí es darse cuenta de la inocencia propia de la edad de los alumnos, de cómo estos, a pesar del confinamiento obligatorio, se ponen a trabajar con un ahínco, con un ímpetu, con una actitud de completo respeto hacia el docente titular y hacia mi persona, de una manera muy colaborativa, muy, ¿cómo decírtelo? Una actitud muy buena en sí, una actitud completamente agradable, un ambiente bueno y los alumnos no tenían ningún problema para realizar actividades que la docente Victoria desencargara. Y bueno, para continuar con nuestra formación como docentes, en el caso de mi academia, de la de segundo, se tiene programada nuestra primera semana de prácticas como tal, del día 7 a la 11, por lo cual se nos solicitó en rescatar los contenidos para esos días. En mi caso son, bueno, en el área de matemáticas, matemáticas trayecto 8, página 63 a la 67, lengua materna, bloquea dos de lo que comemos aquí y allá, página 80 a la 92, conocimiento del medio, juegos de ayer y hoy, página 60 a 67, formación cívica y ética, de la página 34 a la 41, y me comentaba la maestra Victoria que no había, bueno, que no había importancia si modificaba el horario de clases con mi disponibilidad de trabajo, lo cual pues me parece algo bastante comprensivo por parte de la docente o decirlo, bueno, muy considerada la docente. Y bueno, por mi parte creo que eso sería todo, y sin nada más que decir, me despido.